¡Suscríbete! Ya basta, yo creo que este disco ya tuvimos demasiadas colaboraciones, yo creo que ya la gente ya se olvidó que somos un grupo que puede cantar solos, entonces vamos a tratar de... Si hace años, si hace algunos años, romántica, que éramos el pitbull del pop, ahora sí somos el pitbull. La siguiente dinámica que vamos a jugar tiene que ver con los fans, se llama... ¿Adivinan quién de los Matisse es el favorito de esta persona que es seguidora del grupo Matisse desde sus inicios que salieron al concierto? De la muerte. Les voy a mostrar el inicio de un video donde un fan se presenta y ahí voy a parar el video, en el resto del video va a decir, mi Matisse favorito es tal, entonces ustedes tienen que hacer algo que normalmente no es bueno, que es prejuzgar a las personas. Pongan mucha atención al primer caso, ¿ok? ¿Le voy a subir? Ok. Mi Matisse favorito es... Ahí está, ella es... Yo digo que es una chavita, tierna, que no dice su nombre, pero dice, mi Matisse favorito. Mi Matisse favorito es... Yo creo que Melissa. Híjole, no sé, puede ser que yo... Mi querido Pablo, te escucho, ¿quién crees? Román. Mi querida Melissa, ¿quién crees? Bueno, voy a decir que yo, está bien, yo soy su matisse favorito. Ok. Román. Yo digo que Melissa. Ahí va, ¿eh? Melissa, porque gracias a ella aprendí a tocar el ukelele. Porque no vuelves hoy, toma el primer avión, no sabes cómo estoy, muriéndome de amor. Ahí está, Melissa. O sea, que hay punto para... Punto para Román, punto para Melissa, no hay punto para Pablo, ¿ok? Continuamos. Ahí va, ¿eh? Yo soy súper fan de Matisse, y mi Matisse favorito es... No lo muevas, Capi, por favor, Carlos, no lo muevas, déjame ver. Ahí está, tiene fotos, se grabó en vertical, tiene labios... Me voy, me voy por Melissa. Melissa. ¿Quién? Melissa. Pablo. Tú dices que Pablo. Pablo, vamos a decir que Pablo. Pongan atención. Melissa, porque canta increíble, tiene una voz única, muy dulce, y además toca súper chido el ukulele. Me encanta. Hay punto para... Román y Pablo. Para Román y para Pablo, felicidades. Pongan atención. Mi Matisse favorito es... Él es Román. Román. Él es 100% Román. Román, 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 Román. Él es 100% Román. 100% Román. Es más, se llama... Melissa. Se llama Román también. Román Torres, porque tiene una gran voz, y lo conocí por el frasco. Saludos. Muy bien, punto para Pablo. Y para mí. Ahí va, ¿eh? Pongan atención. Damos empates. Sí, van empatines. Vamos a ver qué sigue. Mi Matisse favorito es... Pablo. Veanla, esta es una chava que... Pablo, 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 Pablo. Ella va a ser la próxima novia Román. Yo digo que es súper fan de Pablo, pero sí puede ser mi novia de todos modos. Yo también, yo también lo pienso. Pero no quita a otro. No mata la otra posibilidad. Se ve que es pretenciosa porque trae lentes. No, esa es de Román. Esa es 100% de Román. Vamos a ver. Pablo, porque su voz está llena de sentimiento y hace que todas las canciones te produzcan sensaciones inigualables. Ahora vean ella. Ok, pongan atención. Entonces, ¿quién tuvo punto? Todos aquí. Yo dije Pablo. No, Pablo dijo que yo. O sea, no... Según yo, Melissa va ganando. No, vamos Román y yo 3-3. Ok, pongan atención. Mi Matisse favorito es... Una chava de labios rojos. Este... ¿Quién tiene fans de labios rojos? Pablo, yo creo que Pablo. Mi querida Melissa, ¿quién crees? Yo digo que... Pablo. Pablo, ¿tú quién crees que sea fan de esta chava? No sé. De Melissa. Román. Creo que está indecifrable, la verdad. Yo creo que Pablo, digo Melissa. Es más del estilo Melissa, veamos. Ok. Melissa, porque tiene una voz única. Amigo, te defraude. Melissa, porque tiene una voz única. Ahora veamos a él, el niño que sale en Vecinos. Él también es fan de ustedes, pongan atención. A ver. Mi Matisse favorito es... Betito. Beto Rojo. Ahora. Beto Rojo. ¿Ustedes ya lo conocen a Betito? Sí, en Puebla. Y él es fanático. Tiene tatuado a Melissa Lilian Robles Castro en su... ¡Híjole! Nega Melissa, nega Melissa. Sí, creo que... ¡Híjole! Creo que sí. Puede ser que nos dé un plot twist, pero voy a decir que yo. Ahí va, eh. Melissa, por el amor con el que hace todas las cosas y por la auténtica que es. Todo lo con amor. ¡Hasta pipí, popó! ¡Hasta popó con amor! ¡Popó con amor! ¡Claro que sí! ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Wow! Ok. Mi matiz favorito es... Yo creo que va a decir que yo. ¡Órale! ¡Qué egocéntrico! ¡Órale! ¡Qué soberbia! ¡Qué soberbia! ¡Qué soberbia! ¡Me voy también con Román! Yo me voy con Román también. ¡Wow! A ver. A ver. Román, porque es un chico muy divertido, muy gracioso, siempre se muestra tal y como es y con todo sarcasmo es muy genial. ¡Sí! ¡Nos conocemos perfecto! Es que somos muy cercanos a los fans nosotros, Capi, ¿sabes? Pongan atención. A ver, va. Esta pausa de ternura. Matiz favorito es... Esta chava no grabó con mucho ánimo. ¡Yo la conozco perfecto! Ella sí es la fan número uno de Melissa. ¿No es ella? No sé. No... A ver. Yo diría que más. ¡Sí! ¡Súper sí! ¿Sí? Voy a decir que Pablo. A ver, nomás así como... Pablo. Ok. Pablo, tú estás seguro que Melissa y Román, tú estás seguro que Melissa, ¿no? Claro. Fácil. Pongan atención. Pablo, porque canta muy lindo. Escribe unas canciones demasiado espectaculares. Es súper chistoso y tiene una risa buenísima. Es súper chistoso y tiene una risa buenísima. Ahí está, Pablo, en tu cara. En tu cara. En tu cara. En tu cara. Discúlpame, discúlpame, muchacha. Es punto para Mel, ¿eh? Vas ganándome. Tírale una risa. Una risita de Pablo. Estoy bien propiciosa, la neta. Ay, qué padre. Ahí estuvo. Ahí va. Mi matiz favorito es... ¿Quién de ustedes se parece más al Capitán América? Piénsenlo. Román. Román. Román, te escucho. No la vi bien, güey, a ver. Ahí está, ahí está. Yo digo que Melissa. Melisa. Melisa Robles. Por la forma tan energética que tiene de cantar, sus bailes en el escenario, la forma que toca el uquirelle y, sobre todo, la sonrisa que nunca se borra de su rostro. Tú, Melisa, por tu forma de bailar en el escenario, fíjate. Ella fue al concierto... ¡Ella fue! Sí. Por tu energía en el escenario. Sí, exacto. Porque una vez la vi y me asustó. Pensé que se iba a aventar. Ahí va la última. Mi matiz favorito es... Ella sí es Román 100%. No. Román. Melisa. Román. Yo que Melisa. No. Melisa. Ey, ey, ey. Ahí está. Román. Román. Pablo. Román. Melisa. Román. Por su carisma y la buena interacción que tiene con nosotros, sus fans. Felicidades. Sí, dijo Román. Sí, dijo Román. Sí, dijo Román. Y ese fue el último. Eso fue el último. La ganadora me informa en qué es Mel. Y si la c... mis cuentas, pues ahí me reclaman en Twitter, por favor. Felicidades, Mel. Sí. Soy bien frecuente. Paco, Mel. Esto está a punto de cortarse. Nada más me queda más que agradecerles. Los quiero, muchachos. Gracias por conectarse en La Resolana. A ti te amamos, lo sabes. A ver cuándo van a La Resolana para incomodarlos otra vez. Estoy lista. Gracias. Estoy lista para verte en Unitardo. Nosotros continuamos con este programazo desde casa. Hey, raza, no olviden darle suscribir para que sean los primeros en ver que las parodias, que las dinámicas, que su Resolana completa todo el piche y cotorreo que traemos siempre.